Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para ex pareja, primera quincena de diciembre, en este caso te tocó a vos Tauro. El tarot te va a comentar, ¿qué siente, qué siente esta persona, este ex? ¿Qué piensa en este momento? ¿Qué hará al respecto, en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene para esta primera quincena? Para eso vamos a utilizar el tarot egipcio para sacar las preguntas, la energía predominante de ellas. Vamos a completar con Baraja Rider White, usamos un consejo del tarot Oshosen, y para cerrar, Madame Lenormand, que nos va a dar esa guía, ¿sí? Mira, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok, como siempre digo, Tauro, esto es una lectura general, conecta con el mensaje que tiene el tarot para tu vida, con lo que se adecua a tu situación y lo demás vuelve al universo, porque es para otro taurino o taurina. Te recomiendo que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, así tenés mucha más data y vas viendo de manera seguida un video y el otro, y bueno, vas a entender quizás hasta la vibración que tiene esta persona con vos, ¿qué siente? Bien, vamos a ver, ¿qué siente? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, un poquito, ok. El Emperador, El Emperador, esta energía, aún en esta lectura. Ok. ¿Qué piensa la cartita? Ahí está. Bien. ¿Qué hará al respecto? Ok. Bien. Vamos a dejar por acá. A ver. Vamos a sacar ahora un consejo del tarot Oshu Zen. Muy bien. Perfecto. Y por último, un consejo de Lenormand. Muy bien. Wow. Súper carta Lenormand. Súper. Antes de comenzar, Tauro, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Súpernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming tarot en vivo. No te los pierdas. Están súper divertidos. Unite a la familia Supernova. Activa esa campanita. Así YouTube te avisa cuando estoy online. Si querés una consulta privada, sí, por videollamada. Escribime a supernova.tarot.2019.gmail.com. Y bueno, en la descripción de mi canal está mi mail. Compartí este video a algún amigo o amiga que esté necesitando esa lectura del tarot. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese súper like. Bien, Tauro, vamos a empezar con la interpretación. Primera quincena de diciembre. En cuanto a los sentimientos, me sale la carta del emperador dos veces, pero en esta vez invertida. El ocho de copas, caballero de bastos. Nueve de bastos, wow. Cuánta alergia reprimida. Cuántas ganas de tanto y se hace tan poco. Y vemos que, bueno, más allá de la situación que hayas vivido con esta persona, los recuerdos claramente abundan. Y el sentimiento de sentir que, bueno, la situación realmente fue un desperdicio, yo podría decir. Como que tuvieron ese tiempo juntos, la pasaron súper bien, pero no se les sacó ese jugo, ese provecho que se podría haber sacado. Más o menos, al salirme el ocho de copas, en el área sentimientos, vamos a ir por esta carta. Puede ser que esta persona se haya ido porque sentimentalmente, digamos, no sé, o sea, se sentía, eso está más que claro. Pero bueno, hubo una infidelidad, ¿sí? Eso puede ser que haya sido el tema de la infidelidad, que bueno, lamentablemente es algo que pasó, ¿sí? Lo quiso. O bueno, se puede mezclar también con ese ideal o esa situación que no se pudo sortear y se tuvo que pasar de ella. Una situación donde el corazón siguió involucrado, aunque la persona se fue. Sí, así que bueno, hubo infidelidad o que se fue con el corazón involucrado. Viendo toda la lectura, me sale acá, por ejemplo, el tras de espadas, que es la traición, pero de parte de la mente. Cuando uno traiciona a alguien, con la mente, ¿sí? Con el pensamiento. Así que bueno, puede ir muy orientada a eso esta lectura, ¿bien? Pero vamos a explicar igual los dos enfoques. El orgullo, por sobre todas las cosas. Si hay algo que... La energía que tiene en este momento es de un orgullo que, bueno... Claramente abunda. Y bueno, esta persona reprime, pero con todas sus fuerzas. Este ex, esta ex están, pero totalmente emotivos, emocionales. Y bueno, sienten que, como dije al principio, la situación podría haber sido mucho más buena. Disfrutado más. A ver, habla de una persona apasionada, fuerte, protectora. Que le gusta tener pareja, conquistador, conquistadora. Así que bueno, claramente... Vemos acá la situación de haberse dado cuenta lo que perdió. Y decir, pucha, la verdad, tendría que haber sido más maduro, más madura. O haber pedido ayuda a otra persona. No dejarme guiar por los demás. Y bueno, nada. Claramente, yo creo que viene orientada la lectura a eso. En cuanto a los pensamientos, Tauro, me sale la carta de la transmutación, el mundo, el mundo de vuelta, el caballero de oros, reina de espadas. Esto tiene que pasar y seguir su curso. Yo creo que esta persona dice, bueno, se tiene que dar el tiempo que se dé. Cuando se dé. Que pase el tiempo que tenga que pasar, que las cosas maduren o que se olviden y se perdonen. Habla mucho de, vamos allá de traición o infidelidad. Ahora que estoy interpretando pensamientos. Yo creo que traición, no sé si tanto pasional. Sino también de lealtad. De sentirse defraudado o defraudada por esta persona. Vamos, antes de seguir la interpretación, a hablar más o menos de los signos que pueden estar conectados. Bueno, Virgo. Te podría decir Leo. Te podría decir el signo de fuego. Estaríamos viendo Aries Sagittario. ¿Qué más? Podríamos decir también, sí, 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 sí. Géminis. Podríamos decir esos signos, sí. Igualmente es una lectura general, claramente. Algo vas a tener de conexión porque es tu signo, sí. En el caso de que tu sol, luna o ascendente también sean Tauro. Aplica vos. Y si te sentís súper identificado con esta energía, es una lectura espejo, sí. Te está hablando vos. Entonces, bueno. Salíme dos veces la carta del mundo. Yo creo que esta persona sabe que en este momento no le queda otra que estar en su mundo, su vida, sus cosas, lo que ya tiene organizado. Y que en algún momento, si pasan un tiempo largo, quizás se puedan volver a encontrar cuando ya sean dos personas más maduras. Porque esta persona quiere tener una pareja con un buen funcionamiento, una relación óptima. Su anhelo es encontrar a alguien que vale realmente la pena. Un premio para su vida. No cualquier persona. Y eso sos vos para él, para ella. Desilusión. Haber metido la pata. Es lo que siente. Y por uno mismo, ¿no? La desilusión de decir, uy, qué mal que manejé todo esto. Qué mal que hice todo. O, no sé si que mal, pero bueno, en algún aspecto estuvo mal. En cuanto a las acciones a futuro, Tauro, me sale el ermitaño, el mago, A de oros invertido y el tres de espadas. Bueno, ahí es donde me habla la traición. Porque el tres de espadas habla de eso, ¿sí? De un pensamiento desleal. Podría decirse. De la ausencia. De la dispersión, el retraso de algo. Entonces, vemos que esta persona está pasando por el proceso de la maduración. ¿Sí? Y bueno. Se deja llevar. Se deja llevar por la situación. ¿Sabe que dispone de todo lo que se necesita para que? Ir con todo cuando tenga otra oportunidad. Así sea con vos o con otra persona. Ya no va a cometer los errores porque aprendió. Es una persona que aprendió de la situación que vivieron, ¿sí? Ese karma está listo. Aprendido. Pueden quedar los anhelos, los sentimientos o pensamientos de por qué no se dio, extrañar, ponerse a veces triste. Pero eso terminó. Ese karma ya está cobrado. Así que bueno. En cuanto a acciones, no veo ninguna acción, claramente. Veo que este... Por lo menos esta quincena, esta persona tiene la energía del ermitaño y bueno. Es alguien que está aprendiendo de sus errores o de su andar. Y no sabe cómo acercarse a vos. No sabe cómo... Es algo que, bueno, lo tiene que aprender. Así que tiempo al tiempo ahora, Tauro. Bueno, en lo que es tema oyosén, me sale la moralidad. Bueno, es una carta que la podemos interpretar de miles de maneras, pero en la misma palabra dice el significado. Vemos que, bueno, claramente acá se quiere con algo estable, sincero y leal o nada. Es así. La moralidad ante todo. Y bueno. Después de todo esto, me sale el anillo. Así que, Tauro, yo que vos, no pierdo la fe. Porque el anillo, claramente, no le sale a cualquiera. Y por más que ahora no hay acción en este regreso de ex. Ni siquiera para una llamada o un whatsapp o algo por el estilo. No, perdón. Esta primer quincena, ¿sí? Porque después vamos a sacar claramente la segunda quincena. Y ya que estamos, les voy a contar que va a haber una nueva lectura en el canal. Un nuevo contenido que se llama Rueda Astrológica 2020. Así que, bueno, van a tener todos los signos, absolutamente todos los signos, su predicción 2020. Estoy muy emocionada. Tenemos nuevo escenario. Igual si pudieron ver las historias o, bueno, todas las movidas de YouTube. Estuve subiendo algunas fotos. Ya empecé a hacer Rueda Astrológica privada. Así que también la pueden obtener. Igual después van a tener el ejemplo. Y, bueno, es mes a mes. De enero a diciembre del otro de ese año. Así que, súper completa. Bueno, ya mandé ahí el chivo. Vamos a explicar lo que significa la carta Lenormand, el anillo. Esta carta en el amor, ¿sí? Habla sobre la armonía perfecta. La comunicación. Lo que se desarrolla de manera fluida, ¿sí? Los que, bueno, anuncia una boda, obviamente. Acá hay un casamiento. Y, bueno, es una carta de súper suerte. O sea, ¿qué pasa? Hasta ahí llega el pensamiento. Tanto de vos, Tauro, como de tu ex. Hasta ahí. Ese anhelo está. Está en la mente. Así que, bueno, Tauro, claramente, por ahora es un mes muy, digamos, una quincena muy introspectiva. Donde esta persona está aprendiendo en su camino. Y está entendiendo las cosas que hizo mal. Eso está buenísimo. Porque, bueno, cuando se vuelvan a reencontrar, van a haber dos personas súper evolucionadas, maduras. Donde claramente van a ver el pasado y van a decir, no hay manera que volvemos a equivocarnos de esa manera, ¿sí? Así que, Tauro, me alegro por la lectura que te salió. Está súper buena. Me alegro muchísimo por vos. Compartí este video con un amigo o amiga para que lo tengas. Si todavía no te suscribiste, hace la hora, activá la campanita, ¿sí? Así te avisa cuando estoy online. Dame ese apoyo con tu like. Y, bueno, Tauro, paciencia. Paciencia que hay veces que está bueno pasar por esta transición, ¿sí? Te mando un beso, Tauro. Estás en mis profundos afectos. Te veo en el próximo video de Ex Pareja, primera quincena de diciembre 2019. Hasta luego. Chau, chau.